La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor. La vigina tiene pedra y color, la vigina no conoce el amor.